José Miguel Morales José Miguel Morales, pero ¿cuál es el nombre de la mascota? Minion, es un Minion Minion De la película Miviano favorita, ahorita ya tiene película propia Ay, 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 ay Y este, bueno, ¿qué estás haciendo por acá, por la plazuela? Ay, ya, somos estudiantes que venimos a concientizar a la población De que, del uso responsable de energía Muchas veces, este, tenemos un uso muy irresponsable Y no solamente en el tema de los artefactos electrónicos, este, domésticos Sino en el, por ejemplo, lo que más utilizamos ahora hoy en día Es el celular y la laptop, o la computadora ¿Qué pasa? Ahí tenemos, en los dos artefactos tenemos un modo de ahorro de energía Que nunca se utiliza, jamás se utiliza También, este, sole, hacemos, este, uso de los celulares y de los laptops con demasiado brillo Eso hace que la computadora Eso hace que la computadora, este, tenga mucho más gasto de energía Ya, ¿qué malos hábitos hay con el cargador de los celulares? A ver si le indicas a mi público Ya, los malos hábitos es, el más común que tenemos es dejarlo conectado Ya El dejarlo conectado Hay una gente que lo deja conectado toda la semana Toda la semana Y una cosa es desenchufado del celular Que lo dejan conectado al enchufe Y también lo dejan y lo utilizan con el celular Eso es malo Eso es incorrecto, ¿por qué? Eso es porque, uno, porque daña la máquina Y dos, porque gasta demasiada energía Hay, hay un doble, hay una doble, este, como decir, presión De, doble gasto de energía Ahí Ya se han dado estadísticas de que si seguimos usándolo así Vamos a necesitar un planeta y medio para seguir viviendo Cosa que no tenemos Ahorren energía, ahorren agua Y hagan mucho ejercicio Porque, este, el parque automotor que tenemos acá en Cajamarca es terrible Y contaminamos más aún la ciudad La minería y el parque automotor nos están destruyendo poco a poco Muchísimas gracias ¿Ocupado por el consumo responsable de energía eléctrica? Claro, no, más como ustedes, ¿no? Algunos tips Bueno, algunos tips ¿Qué es lo que podemos hacer para disminuir el uso de electricidad? Cambiar los focos normales por las bombillas ahorradores Desconectar todos los enchufes, ¿no? A lo que nos vamos a desconectar, a dormir, desenchufarlos Apagar las luces antes de salir Utilizando esto también lo que es energías responsables, ¿no? Renovables Y responsablemente, más que todo, utilizar la energía, ¿no? Porque muchas veces tenemos la mala costumbre de dejar el celular prendido Televisor Televisor, las refrigeradoras, todo, ¿no? Pero muchas veces, después, hay que dar el uso adecuado para evitar el consumo de energía Porque bien sabemos que el exceso de consumo de energía Tanto nos va a subir, tanto el... Va a incrementar esto, económicamente para pagar fin de mes Así como también nos va contaminando, si esto dejamos Porque sin darnos cuenta, nos... Hay rayos ultravioletas que tienen muchos de estos artefactos Y también emiten hacia la persona Nosotros, a simple vista, no nos vamos a dar cuenta Pero para futuras generaciones Esto... Vuelven a haber cambios, ¿no? En la persona, ¿no? ¿Ustedes a quién representan? ¿Cómo se dio esta iniciativa? Bueno, este... Esto es un curso que estamos llevando sobre ingeniería ambiental Tratar de concientizar... De la universidad De la universidad privada del norte Bueno, nosotros somos estudiantes de ingeniería de minas Música 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 Música